Bien, estamos transmitiendo ya en vivo, acá desde Costa Rica, desde la ciudad de San José. Me llama la atención que estamos en carnaval y acá en San José, en Costa Rica, no se celebran estas fiestas. No sé si en toda Costa Rica, pero por lo menos en San José no. Y eso particularmente a mí me gusta mucho porque de verdad que los carnavales son una de las fiestas que considero como un poco absurdas para esta época. Antes tal vez teníamos sentido porque estaban ligados a la religión católica, pero ahorita es una fiesta que no tiene mucho sentido fuera de la celebración y la parte turística. Y bueno, aquí estoy con mi superhéroe preferido, el Capitán América, para una nueva edición de Cine para Crecer. Acá donde hablamos de películas de todos los tiempos. Y vemos como el séptimo arte puede ser mucho más que entretenimiento. El séptimo arte puede ser una forma de aprender, de crecer, de mejorar, de evolucionar, de transformarnos, de cambiar a través de la mirada de estos grandes directores, a través de la mirada de estos grandes actores, de estos grandes productores, de estos grandes guionistas. Podemos descubrir historias maravillosas que nos ayuden en este proceso de convertirnos en mejores seres humanos. Y esa es la función de Cine para Crecer. Eso es lo que queremos ofrecer todos estos martes a partir de las seis y media, aprovechando, por Acosta Riga por supuesto, aprovechando la magia de la tecnología, que nos hace llegar a cualquier rincón del planeta. Así que ya estamos listos. Prepara tus cotufas, como le dicen en Venezuela, o prepara los gallitos, o el popcorn, o las palomitas de maíz, o como le digan en tu país. Y también un blog de notas, porque vamos a comenzar esta nueva edición. Y se pueden conectar desde nuestra fanpage Prometeo Online. Acá, acá arriba, tienen los teléfonos para que se quieran enviarnos un mensaje por WhatsApp, o si se quieren conectar por algún otro medio. Vamos a hablar de una de mis películas preferidas. Es una película maravillosa, particularmente desde que la vi, hace ya bastante tiempo. Le tomé mucho cariño a esta cinta. En mi opinión, hay ciertas películas que te reconcilian con la humanidad, que te reconcilian con el ser humano. Y para mí, esta película hace precisamente eso. Y aquí mi perro me está dando totalmente la razón de que eso. Además que en esta película, vamos a hablar hoy, hay también un perro muy simpático que en muchos momentos se roba el show. Así que el ladrido de Tom viene totalmente a tener sentido. Porque vamos a hablar de la gran película Mejor Imposible. Mejor Imposible es una comedia dramática, una comedia romántica de 1997, que fue dirigida por James Brooke, quien también participó en la realización del guión de esta gran película. En mi opinión, un guión sumamente sólido, un guión maravilloso, que nos da momentos muy interesantes. Y que puede pasar de una manera excelente, de momentos de mucha comicidad, a momentos de muchísima reflexión. Y esto es a veces complicado de lograr. Y en esta película, con algunas otras maravillosas cintas, vamos a encontrar ese gran equilibrio. Una película que se realizó en 1997, estuvo nominada a varios premios Oscar, a siete premios Oscar, si no me equivoco, de los cuales obtuvo dos. El Oscar a Mejor Actor para el gran Jack Nicholson y el Oscar a Mejor Actriz para Helen Hunt. En este caso, nos sorprendió. Y ya vamos a hablar un poco de ese tema. Hablando un poco de la sinopsis de esta película, que espero que todos lo hayan visto. Y si lo han visto, pues, por favor, vamos a ir a ver. La película se centra en la relación básicamente de tres personajes. Y en ese sentido, el guión logra un gran equilibrio entre estos tres personajes, aun cuando uno de ellos es un personaje secundario. Sin embargo, su papel en la trama es sumamente importante. Y por eso digo que se centra en tres personajes. Por un lado, está Melvin, protagonizado por Jan Nicholson, en un papel extraordinario. Un hombre muy inteligente, escritor de novelas, famoso, que vive en Nueva York, en un condominio de lujo. Y es un hombre insoportable, con una serie de trastornos, con muchos trastornos obsesivos compulsivos, con muy mal carácter. Y además de eso, tiene algo terrible. Y es que parece tener un vaso comunicante entre la lengua y el cerebro. Y es que todo lo que piensa lo dice sin ningún tipo de filtro. Y eso lo hace, además, sumamente impertinente. Ese tipo de personajes que a veces no nos gustaría encontrarnos en ningún lado. Sus vecinos lo odian. Es un hombre sumamente solitario, pues que se la pasa escribiendo y que no le importa nada del mundo. Por otro lado, tal vez su única relación, su único contacto con el mundo exterior, es a través de una camarera que lo atiende en un restaurante donde acostumbra a ir a comer. Por cierto, es la única camarera que tiene la paciencia suficiente para atenderlo. una mujer muy interesante llamada Carol, una mujer sencilla, humilde, conectada con la vida, con un hijo que está enfermo, con problemas, por lo visto, de tipo respiratorio y que le consume muchísimo tiempo, la mantiene constantemente en alerta y en estrés y además de eso, la aleja de posibles relaciones. Por lo tanto, es una mujer solitaria que se ha centrado en su hijo y que pues no ha logrado conectarse con el amor. Pero además de esto, pues muy alegre, muy dulce, muy tierna y como les decía, pues tal vez la única persona que por estas razones es capaz de entender, bueno, de entenderlo tanto, pero sí de atender a ese insoportable personaje. Y por otro lado, está Simon, que es el vecino homosexual de Melvin, un pintor que quiere hacer una carrera y está comenzando a crear una vida. La relación entre estos personajes se va a dar, o van a chocar cuando el hijo de la camarera se va a enfermar, de Carlos se enferma y eso hace que ella tenga que dejar el trabajo y buscar uno más cercano y Simon es asaltado por unos maleantes amigos de un muchacho que le está sirviendo de modelo para sus cuadros, lo golpean y lo mandan al hospital y eso hace pues que que quiebre a nivel económico. Es a raíz de esto y por una situación que se da con el curador de la exposición que está haciendo Simon, que por cierto el papel lo hace Cuba Gondi Jr. ¿se acuerdan de él? La nueva Oscar es mejor actor secundario por aquella película de Jerry Maguire. es quien hace este papel y por cierto está muy bien muy bien en esta película Cuba había cometido varios errores y se había metido en películas terribles y muy malas después de haber ganado el Oscar tomó muy malas decisiones pero en esta película está muy acertado y pues este personaje un poco medio maleante obliga a que Udall tenga que cuidar al perrito de Simon un perrito encantador y eso hace que los personajes entren en contacto y en un viaje que hacen los tres para pedirle dinero a los padres de Simon porque como les decía está quebrado a nivel económico pues comienzan a redescubrirse nuevas relaciones a nivel de amistad y a nivel de amor también. Esto es más o menos la trama de esta película. ¿Qué podemos decir de los de los de los actores de esta película? ¿Qué podemos decir de Jack Nicholson? ¿Qué se puede decir de ese hombre? Hablar de Jack Nicholson es como hablar de Meryl Streep uno de los de los grandes del cine en mi opinión y tal vez aquí entre en conflicto con algunas personas pero en mi opinión el mejor del cine de hecho yo considero que Jack Nicholson es mejor que Al Pacino e incluso mejor que Robert De Niro con quien muchas personas lo han tendido a comparar y lo digo por la ductilidad que tiene este actor la capacidad de transformarse cuando nosotros lo vemos en papeles como por ejemplo Atrapado Sin Salida el papel con el cual ganó su primer Oscar en 1975 si no me vaya la memoria pasando por películas como por ejemplo el día clásico El Resplandor que hace el papel de ese loco asesino vamos a verlo en otras cintas como por ejemplo La Fuerza del Cariño en las brujas de Eastwick y así vamos a ver un actor sumamente dulce y se puede mover básicamente en cualquier papel ha protagonizado alguna de mis películas preferidas como el caso de Blackwell Chinatown que es una película que a mi me encanta y que posiblemente en este espacio vayamos a conversar se la recomiendo una película muy dura que golpea muy fuerte pero es una película sumamente interesante Jack Nicholson que fue nominado a los oscras por cierto por este papel hace una interpretación pues impecable impecable realmente además de eso pues también lo recordamos por el primer archienemigo de la saga de Batman Jack Nicholson es quien hace el primer guasón y hace un papel excelente tanto así pues que se roba el papel se roba la película el villano de la película termina evidentemente robándose robándose la cinta en ese gran montaje de Batman que hace este imbulto el primer Batman y que a partir de allí se genera pues toda esta secuela y todo esto que tiene que ver con todos los personajes de ese de ese superhéroe antihéroe de las tirascopias Jack Nicholson ese papel del guasó estuvo definitivamente maravilloso y coloca las bases para los que fueron posteriormente los archienemigos de Batman y especialmente el resto de los de los guasó 12 nominaciones al Oscar creo creo que creo que un poco más incluso creo que Jack Nicholson tiene 14 nominaciones al Oscar me parece lo que lo convierte en el actor con mayor nominación tiene tres estatuillas dos como actor principal una como actor secundario atrapado sin salida fue la primera en el 75 luego vamos a tener la fuerza del cariño en el 83 gana como mejor actor secundario luego gana su su estatuilla por por esta película mejor imposible mejor imposible en el 97 y en mi opinión le quitan la estatuilla en el 2012 cuando hizo esa extraordinaria película en mi opinión una de las mejores interpretaciones que hizo Jack Nicholson que es las aventuras de Mr. Smith o acerca de Mr. Smith creo que también se le llamó yo creo que es si no la mejor actuación de Nicholson una de las mejores en esa oportunidad pierde la estatuilla con Adrian Brody lo gana por la película El Pianista también un excelente papel no digo que no que no lo mereciera a Ian Brody pero sí creo que que el papel de Jack Nicholson pues fue fue extraordinario de este actor pues es poco lo que se puede hablar todos sabemos de su genialidad en en el caso de Helen Hunt su Oscar fue un poquito discutido hubo gente que no estuvo muy de acuerdo con con su interpretación de hecho en una oportunidad en esta cosa que sacan por internet de los 10 Oscars menos merecidos que se yo en una de esas tantas colocaron a Helen Hunt cosas que particularmente no estoy de acuerdo creo que si a Oscar no merecidos vamos hay muchísimos más que el de ella yo creo que tiene que ver mucho con con la fuerza que tiene Jack Nicholson en la en esta cinta pero sin embargo a mí particularmente me parece que Helen Hunt está muy bien muy bien en este partido logra momentos de enorme ternura su conexión con su hijo es clara esa sensación que nos da de ser una mujer que siempre está asustada que siempre está en tensión nos conecta directamente con el instinto maternal yo creo que que genera una sensación maternal increíble que nos hace que conectarnos con el personaje me parece que su interpretación está muy bien tiene momentos extraordinarios momentos que que sin decir nada solamente a nivel de expresión logra tanto pero tanto que que es un momento que solamente hacen grandes actrices como el caso por ejemplo cuando el doctor le asegura que que su hijo va a estar mejor el rostro que logra en ese momento de esperanza y de alegría contenida que logra esta actriz es extraordinario o la famosa escena cuando Jack Nicholson te lanza aquel famoso piroco cuando le dice tú me haces querer ser un mejor hombre la cara también que logra Helen Hunt en ese momento ilumina así que yo particularmente aunque dicen que el Oscar lo debió haber obtenido Judi Dench por por una excelente interpretación que en aquel momento hacen en la película señora Brown donde hace una interpretación maravillosa de la reina Victoria sin embargo no no me molesta particularmente que se lo hayan dado a Helen Hunt creo que el Oscar estuvo en ese momento pues disputado y cualquiera de estas dos actrices que lo hubiese ganado en mi opinión estaría que estaría bien y bueno en el caso del resto de los personajes solamente queda mencionar pues el trabajo muy convincente de Chris Skinner quien fue nominado al Oscar por este papel que hace papel de Simon un excelente papel de de gran ternura de momentos muy acertados una interpretación muy 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 sólida este en mi opinión es un actor un poco desperdiciado un cólico creo que es un actor que podría dar mucho más si se le da la oportunidad como lo demostró por ejemplo en la película Miss Sunshine creo que allí también demostró que tiene una gran valía espero que en el futuro pues pueda obtener mejores mejores papeles mejor imposible perdió el Oscar a mejor película a la cual había estado nominada o con la película Titanic cosa que a mí particularmente me provoca un gran dolor de cabeza yo sé que a la gente le encantó Titanic yo sé que la gente amo Titanic yo sé que la cosa de Titanic no te mueras y la muerte de 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 DiCaprio y aquella cosa y la gente se enterneció y la y la canción pero ustedes me van a disculpar pero a mí Titanic no me parece una gran a mí Titanic me parece una película del montón con grandes efectos con muy buenas actuaciones eso sí con buenas actuaciones pero bueno estos dos actores nos tienen acostumbrados a a buenas actuaciones y entre ellos siempre ha habido una gran química pero no considero a Titanic una gran película considero una película pues de domingo una película que que no me dice no me dice gran cosa y no la no considero que sea mejor película que que mejor imposible como para llevarse el Oscar pero bueno fue una película la que sorprendió por la magnitud de la cinta y lo y lo extravagante de la cinta pero sin embargo considero que es mucho 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 mejor película mejor imposible que nos enseña esta película o por qué en mi opinión es una película que todo el mundo debería ver por qué en mi opinión es una película que me conecta tanto con la vida porque es una película que en mi opinión me habla tanto de esperanza yo creo que hay tres grandes enseñanzas que nos ofrece mejor imposible la primera tiene que ver con esa manía y utilizo la palabra manía de una manera muy 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 intencional que tenemos de estar prejuzgando a las personas esa manía que a veces tenemos de estarle poniendo etiquetas a la gente sin antes conocerla muchas veces no le damos la oportunidad a las personas quienes nos rodean a las personas que conocemos a veces esas personas que pasan por nuestra vida y que vemos todos los días y no nos damos la oportunidad de conocer y muchas veces nos estamos perdiendo de entrar en contacto con gente maravillosa con personas maravillosas a veces juzgamos a una persona por un momento por una situación por una circunstancia y las personas somos mucho más que eso muchas veces simplemente conocemos a una persona en el momento menos adecuado y entonces en función de esa pequeña experiencia que tenemos ya elaboramos una cinta ya le ponemos una etiqueta ya sabemos exactamente cómo es ya hacemos un juicio y entonces comenzamos a actuar en función a ese juicio mejor imposible nos demuestra eso nos demuestra que hay algo más allá hay una frase que dice Simon cuando está pintando a a a a la protagonista y le dice si miras si miras si miras suficiente tiempo a una persona puedes llegar a descubrir su humanidad y esa frase de esta película es maravillosa yo creo que mejor imposible nos invita a darnos la oportunidad de conocer a la gente antes de juzgarlos nos da la oportunidad de conectarnos a veces con el ser humano que está detrás de esa cara de rabia o de esa cara de dolor y esto no significa ojo que tengamos que estarnos calando las impertinencias las groserías este o la o la o la agresividad o la violencia de los demás no estoy diciendo esto ni tampoco quiero decir con esto que todas las personas son bellas y hermosas y lindas no hay personas que son un punto en contra de la humanidad y hay personas que definitivamente si desaparecieran del planeta este sería un mejor mundo en eso estoy estoy muy claro bien tampoco es para que nos caigamos a los pajaritos y a las florecitas pero si que antes de juzgar antes de ponerlo en la etiqueta a las personas pues seamos capaces de darnos la oportunidad de mirar un poco más allá de buscar un poco más allá de descubrir un poco más allá de dejarnos sorprender y muchas veces puede ser maravilloso lo que podemos descubrir y lo digo por experiencia propia hay personas que me han sorprendido y gracias a Dios me he dejado sorprender la segunda gran enseñanza en mi opinión presente esta gran película es que aún en los momentos más difíciles la vida puede ser bonita aún cuando estamos complicados aún cuando el dolor nos acompaña aún cuando la vida parecía que se pone en contra de nosotros aún cuando parece que el mundo se nos viene abajo siempre 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 hay una pequeña siempre hay una esperanza la esperanza es es algo que no se pierde la esperanza siempre es lo último y por esa razón en la mitología griega cuando aquella imprudente Pandora abre la caja de donde salen todos los males del mundo dice el mito que allí o aquí en la caja queda una luz que es la esperanza porque la esperanza siempre va a estar y en esta película se nos va a presentar en la vida de Simon que prácticamente casi se le destruye cuando ya tenía todo montado cuando ya tenía todo listo cuando se estaba preparando un futuro su vida que casi se destruye sin embargo logra descubrir otra vez el camino el impulso y las ganas de seguir adelante en la vida de Carol marcada por la tragedia de su hijo por la soledad sin embargo también va a encontrar una luz y esa luz va a ser el amor y la posibilidad de una pareja y la posibilidad de la amistad y la posibilidad de la salud de su hijo y en la vida de Melvin marcada por por la soledad por estar encerrado por no poderse conectar con nadie sin embargo vamos a encontrar esa luz de ese personaje tan hermoso que lo espera en esa cafetería para servirlo con afecto aun cuando es un personaje tan difícil por eso el mejor imposible nos conecta con la esperanza y es una película que nos habla de esperanza y que nos habla de que en momentos cuando pareciera que todo está en contra siempre podemos encontrar una luz que nos ayude a seguir adelante ya sea en otra persona o en nosotros mismos y el tercer gran aprendizaje que nos deja mejor imposible tiene que ver con las relaciones humanas especialmente las relaciones de pareja relaciones amorosas saber que son difíciles que son complicadas que muchas veces no son tan sencillas como quisiéramos pero que sin embargo si son posibles y que en algunos momentos cuando dejamos de lado las cosas que son tontas y realmente nos ponemos a buscar lo importante de una relación cuando nos conectamos con lo importante de la otra persona y dejamos de lado cosas que son mucho más tontas pues podemos darnos la oportunidad de la felicidad y es lo que ocurre en las películas entre Carol y Udall Udall no es Melvin no es nada sencillo es un personaje que tiene muchísimos problemas pero sin embargo Carol descubre la posibilidad de que esta persona le esté ofreciendo un camino una alternativa para ser feliz entonces el no cerrarse lo mismo pasa con Simon que se abre la posibilidad de la amistad con esta persona entonces mejor imposible nos invita a eso nos invita a entender que aun cuando las relaciones humanas son complicadas aun cuando las relaciones humanas son difíciles aun cuando muchas veces cuesta conectarse con otra persona entender a otra persona sobrellevar a otra persona sin embargo es realmente lo que le da sentido a la vida el ser humano es un ser gregario somos seres que necesitamos vivir en comunidad somos seres que necesitamos conectarnos con otras personas unirnos a otras personas y cuando buscamos eso cuando hacemos eso definitivamente las cosas en nuestra vida comienzan como al calzar que es lo que ocurre y por eso la escena tan maravillosa en mejor imposible esa escena final cuando los dos después del beso se van a caminar buscando esa panadería para comprar pan en la madrugada si ustedes ven con atención esa escena fíjense por donde caminan los dos y van caminando por lados distintos de la acera y de una u otra forma la metáfora es esa la metáfora es que nosotros podemos conseguir nuestro complemento aún en personas que parecieran muy diferentes cuando nos abrimos a esa posibilidad y cuando buscamos más allá de las apariencias y de las cosas que en el fondo son tontas y que no agregan valor realmente a la vida por eso la escena con la que cierra la película con Melvin que no le gustaba pisar las junturas en las aceras y le gustaba caminar por las aceras rotas porque no le gustaba tocar como les digo tiene una serie de toques que por cierto cuando Jack Nicholson recibió el Oscar subió las escaleras de la manera como lo haría su personaje saltando sin querer tocar las junturas esa escena cuando abre la puerta y su pie toca una de las junturas nos dice de una manera metafórica como hacen los grandes directores como hacen los grandes guionistas y los grandes directores que nos lanzan en las películas esos mensajes tan interesantes esas pistas tan interesantes para entender todo lo que nos quieren decir y allí está la grandeza del cine y por eso esta película hay que verlas y volverlas a ver cuando Melvin pone el pie en la cultura para abrirle las puertas a la señora que está saliendo de la paradería entonces te das cuenta de cómo este personaje tan distinto a él un personaje con una educación distinta a él con un nivel económico distinto a él con una manera de ser distinto a él sin embargo le ha enseñado tanto y le ha cambiado la vida y lo ha hecho una persona mucho más grande mucho mejor por eso los mensajes de esta gran película son extraordinarios y por eso los invito realmente a que la disfruten a que la vean desde esta óptica y que incorporemos a nuestra vida sus grandes enseñanzas evitar ponerle etiquetas a las personas antes de darnos la oportunidad de conocerlas y de sorprendernos porque nos podemos sorprender de entender que en la vida siempre por muy difícil que sean las circunstancias siempre hay una luz siempre hay una esperanza siempre hay una posibilidad y descubrir que las relaciones humanas son realmente las que nos completan las que nos hacen personas pues más integrales esta sociedad que nos está enseñando que tú tienes que ser tú y que tú eres tú y que tú eres un ser completo vamos a estar claros eso es cierto buscar a una persona porque tenemos una un problema que resolver no es la solución pero poder conectarnos con otros seres humanos y entender que somos seres gregarios y por eso esa palabra tan maravillosa que inventó el señor Mahatma Gandhi la interdependencia somos seres interdependientes no somos seres dependientes no somos seres codependientes pero tampoco somos seres independientes somos seres interdependientes es decir nos necesitamos unos a otros para construir un mundo mejor y en este sentido pues la gran enseñanza de esta gran película así que si no la has visto por favor sal a buscarla no sé si estará en alguna de las plataformas pero seguramente en internet la puedes conseguir si no sal a buscarla rápidamente y disfruta en estos días de esta extraordinaria cinta que seguramente te va a dar una gran enseñanza para ser mucho mejor persona que es en el fondo pues a lo que deberíamos llegar lo que deberíamos querer gracias por acompañarme en esta nueva entrega de Cine para Crecer te recuerdo que estamos todos los martes a las 6 y media pm hora Costa Rica por acá nos puedes encontrar por prácticamente todas las plataformas nos puedes encontrar en el en el fanpage de Facebook Prometeo Online también también me puedes escribir si lo deseas puedes escribirme a mi Facebook puedes escribirme a mi página web jlgarciam.com o enviarme un mensaje por acá por WhatsApp en el teléfono que está aquí en la pantalla disponible y si tienes alguna cinta alguna película de la cual deseas que hable pues con muchísimo gusto porque este espacio es para todos ustedes gracias por acompañarme en los países donde se celebra el carnaval pues que tengas un resto de carnaval feliz mañana inicia la cuarema así que la próxima semana nos vemos nuevamente por acá gracias y que Dios te bendiga hasta pronto ¡Gracias!